Televisa no diaba Blim, perdón, Televisa no diaba Netflix por Blim. Sí. Pues eso decía. Bueno, le quitó su catálogo. Claro. Así. Se burlaron de 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 este de Netflix en unos comerciales y esto no lo digo yo, lo sabemos. Sí. Y lo dice una nota del Universal. Y bueno, resulta que están anunciando que van a transmitir en canal cinco Orange is the new black. Sí. Que es de Netflix. Ajá. Lo cual se podría titular a esta nota, se le podría titular entre ricos no nos peleamos. Ajá. Poderoso caballeros don dinero y donde hay varo hay fiesta. Sí. Exacto. Es decir, para que vean la ética, la ética de los seres humanos en la mayoría de los casos se acaba cuando hay varo. Ajá. Digo, tendrían que defender su plataforma Blim. Ajá. Versus Netflix. Son competencia directa, ¿no? Pues. Y por qué transmitir productos de Netflix en su canal cinco. Por varo, estos tarados le están dando en los cojones a su plataforma. A su propia plataforma. Yo creo, no sé qué piensan ustedes. No hay ni dónde hacerse porque en Estados Unidos lanzaron los ratings de todas las series originales de Amazon, de Hulu y de Netflix. Y Netflix se lleva de calle a todos los otros sistemas. Y Orange is the New Black es la más exitosa de hecho. Entonces, pues les conviene, vamos, no está funcionando tu plataforma, pues te traes lo más exitoso de los otros, ¿no? El problema es que una cosa es ver esto en una plataforma cuando sí son series diseñadas para plataforma y otra doblada y en canal cinco con comerciales. Y con un sello con un cinco gigante que es la mitad de la pantalla. Cada vez son más horribles esos. Sí. Se ponen el sello de agua en la pantalla. Antes era más. Antes no había. Y luego después era discreto y ahora es así como media pantalla así. Porque. No, luego te están pasando los comentarios de Twitter y de. Ah, sí. Y así de no. Sí, eso súper molesta. Están pensando en que alguien se roba la señal, digamos, o lo pone en su canal de YouTube. Ajá. Entonces, por eso ese sellote de agua. Sí. Bueno, y si se la están robando, ¿qué? Pues sí. Ahora, hay maneras más fáciles de robarte una serie como Orange is the New Black que la puedes ver en streaming. Además. Ajá. Que serías muy imbécil de robártela en canal cinco, ¿verdad? Exacto. A la gente le encanta subir cosas, aunque hay un canal oficial de una de tu serie favorita, ah, pues a la gente le chifla bajar el video y ponerlo en su propio canal de YouTube. Ay, a la gente le chifla bajarse los calzones. Vámonos de vuelta a la otra. Ajá, ajá, ajá.